O que Coscuyuela había dicho en un momento dado en su vida que él nunca iba a grabar con Ozuna, que nunca. Las razones no las sé. Si ocurre algo entre Coscu y tú en algún momento, quisiera refrescar la mente de la memoria. Sí, yo soy real y claro, Molu. Sí, ocurrieron cosas entre ellos y Coscu, él lo sabe, él nos lo ha dicho, lo hablamos, lo dialogamos y hasta nos reímos con eso. Porque él sabe, ha hecho, y él me ha dicho, papá, yo sí dije que tú eras un huelebicho. Coscu es así de claro. Coscuyuela te dijo, si yo dije que tú eras un huelebicho. Yo dije que tú eras un huelebicho y el que te lo diga, dile que yo lo dije. Así de claro. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué, Coscu? Yo también dije lo mismo, cabrón. Que tú eras un huelebicho. Eras tremendo, huelebicho, pero ahora me caes bien. Gracias a Dios te conocí. Sin conocerte. Sin conocerte. Y él lo dijo, no voy a grabar con Ozuna nunca. Yo he dicho que no voy a hacer cosas nunca. ¿Qué hago? Porque es que esto es música, esto es amor por lo que hacemos. Vas a carecer mentalmente, vas a dejar el corillo a un lado. Vas a tener la familia y vas a tener la paz. A poder tolerar cualquier cosa y un comentario que a mí me afecte en este modo.